... ¡Vamos, baby! ¿A dónde vas? Allá se va a quemar, allá el huey. Te vas a quemar allá, no. Está caliente, ahí se lo que... Sí, 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 sí. ¡Sí, mamá! Oh, oh. ¡Oh, oh! ¡Perdita! ¡Braya! No, es que no es cosa que... ...te quieras enseñar, o lo quieras enseñar al puto perro. Cabrón, te vas y te... No, no. Pero sienten, siguenlo caliente. No. Para allá abajo, no. Váyase para allá, Anderle. No sé de dónde va. No sé de dónde va. ¡No sé de dónde va. Y ya está.